DJ Lomeli El día no es lo mismo como el amor de ayer Cuando tú y yo conmigo no puedo comprender Quiero saber con qué me aborreces mi amor Si tú bien sabes que en mí me exige otro amor Oye tú, no puedes olvidarme, no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie más sabe lo de los dos Y porque ahora quieres matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Amor, amor Ese amor para ti Vida mía, claro El día no es lo mismo como el amor de ayer Cuando tú y yo conmigo no puedo comprender Quiero saber con qué me aborreces mi amor Si tú bien sabes que en mí me exige otro amor Oye tú, no puedes olvidarme, no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie más sabe lo de los dos Y porque ahora quieres matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor Ese amor, ese amor Ese amor, ese amor Amor, amor ¡Suscríbete!